Música Sigo importante ya que esto es como un, bueno aparte del faro es un monumento histórico que se representa y hay que cuidarlo como se ve, colaborando, ayudando al medio ambiente. Vamos a limpiar la playa para que no se contamine más. Hoy con la participación de varios colegios de acá de la comuna, tanto de la corporación como también particular subvencionado, se realiza esta limpieza que parte acá en el faro hacia el norte hasta llegar a la humedad. Música